Otro hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador aparece en un video recibiendo dinero en efectivo en tiempos de campaña política. Martín Jesús López Obrador, hermano menor del presidente de México, recibió dinero en efectivo de David León Romero en una entrega similar a las que hizo a Pío López Obrador. El hermano menor del presidente López Obrador aparece en un video tomando 150 mil pesos que David León Romero le entregó en su casa de Tuxtla Gutiérrez en 2015, año en que Morena participó en su primera elección como partido político, encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Morena es la esperanza de Chiapas, es la esperanza de mí. En esta conversación, grabada por David León, se establece que el dinero es parte de una serie de entregas recurrentes que son anotadas y descontadas de una suma más grande. En esta conversación, tengo aquí, este es un ahorrito mío, te lo... te lo pasen, te lo anoten. No, compadre, eso lo descontamos a pegarle, compadre. Vamos a pegarle, compadre. Vamos a pegarle, vamos a pegarle, va a pegarle. Es un ahorrito, es igual, ¿verdad? A ver, tengo aquí 20, 40, 60, 80, 100, 120, 160. El resto 7, 60, 60, 60, 60. Sí, voy a pegarle, compadre. ¿Por qué lo tengo aquí, compadre, no sé por qué? No voy a pegarle. Ahí, ahí, ahí. Y anotamos a donde seguir. A ver, no se va a pegarle, 16 de aquí. Opa. 2, 4, 6, 8, listo, son 7, me estoy 120, 146, que los tenemos de 156. Me quedo aquí con las 16, y aquí te reconozco, ¿cuánto agarrí?, aquí hay 30, y esto es 120, y yo le pongo un hijo, apúntalo, ya ven la salga y yo le he hecho tanto. Salve. En el video que David León graba en su casa con Martín López Obrador, solo es posible conocer lo que sucede en el comedor, donde está la cámara oculta. Tras contar los 150 mil pesos y meterlos en un sobre, David León lleva al hermano menor del presidente a conocer el resto de la vivienda. Después de 8 minutos de recorrido, ambos regresan a donde está la cámara oculta. David León le entrega el sobre amarillo a Martín López Obrador, quien se despide diciendo que este dinero es de su hermano. ¿Dónde quieres sostenerte? Mira, aquí me estás diciendo a mi vida. Te lo voy a matar. Y es que no cometa mal, me he quedado mal. Sí, me he quedado. David León se desempeñó después como director de protección civil en el gabinete del presidente López Obrador. Se dio a conocer por ser uno de los funcionarios más cercanos al primer mandatario. Al momento de entregar el dinero a Martín López Obrador, David León se ostentaba como operador del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. Para grabar el encuentro, David León colocó una cámara oculta en el comedor de su casa. Es la misma estrategia que utilizó para documentar las entregas de dinero a Pío López Obrador. En esa serie de entregas de dinero hechas al hermano de López Obrador en 2015 y reveladas por Latinos hace un año, David León dice que el dinero entregado es para financiar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. En estas conversaciones se asegura que este esquema financiero lleva operando más de un año con depósitos de dinero mensuales que en total superarían los 2 millones de pesos. Aquí te traigo 400. Entonces, o sea, ¿se la voy a descontar? Sí, te voy a deber 30 porque no me alcanzó. ¿Ya no te alcanzó? Bueno, pero si yo me iba ahorita a Puebla mañana y puta, si no, entonces te voy a colgar toda la semana. Y te voy a tener también la fecha para que ellos vengan. O sea, ahorita ellos van a recoger un millón. Te voy a tener la fecha exacta para que recogen el segundo emisión y termino. Exactamente, la segunda emisión, pero tú me vas a decir, ¿cuándo? Yo te voy a decir, el tal, el tal. Pero tú me tienes que tirar, el martes. Claro. O sea, aprovechando, aprovechando. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. Exactamente. Es decir, ¿sabes mi cosa? Tal día, a tal hora, anoté. O se verá. Ya. Porque va bien. No, tú ya vas a tener el discurso perfecto. Muy bien. Es decir, ¿qué le vamos a tener el discurso perfecto? Claro, yo no. No, pero no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no.